Bueno, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo se ve? Estamos aquí. A ver, sí, más o menos. Bueno, buenos días. Hoy somos día 31 de mayo de 2020. Aquí estamos a por la etapa del domingo. Pero que se vea bien, sí, más o menos, sí. Más o menos se ve bien. Bueno, los ingredientes hoy son, vamos, ingredientes, ¿no? Los ingredientes ya están trabajados, pero vamos, que hoy no tenemos mucha complicación. Mirad, aquí tengo montado ya una pasta filo caramelizada con un poquito de cebollino debajo, que es la presentación del plato. Y aquí tengo, a modo de molde, me he proporcionado una cajita, porque no tenía moldes de esta característica, la he dividido en dos. Y tengo dos lingotes del pimiento de piquillo, que es la etapa de hoy. Pimiento de piquillo con ventresca. La ventresca está dentro del pimiento de piquillo. El piquillo va metido en un almíbar y luego puesto en el horno. Después se forra el molde, se rellena con la ventresca y se coloca sobre la pasta filo, que va caramelizada al horno y cocida por capas. O sea, varias capas, un poquito de mantequilla, azúcar, mucho cuidado y horneada. Se hace la base de la tatín. Y entonces nada más que un lleva esto, o sea, es algo muy sencillo el plato de hoy. Voy a sacar aquí para que veáis el... Vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, uno bien y uno mal. Como voy a montar uno nada más, eso es suficiente. El otro ya lo montaré después. Voy a montar uno aquí. Un paquetito perfecto. Y este tengo que volver a recapitularlo y lo volveré a montar. Ahora voy a montar nada más que una tapita y ya está suficiente. Vale. Bueno, aquí tenéis. Y simplemente le voy a poner un poquito de azúcar por encima. En este caso tengo un azúcar más cavado que va muy bien. que va a ser la que voy a canalizar con el soplete. Vale. Se nos va a quedar tostadito. Y ahí está. Eso es todo. Y ahora cuando enfrío un poquitín, le voy a poner una quenel de maonesa. Una pizquita de maonesa. Y listo. ¿Vale? Bueno, os explico entonces. Pasta filó hecha por capas. Se ponen capas pintadas con mantequilla. Se unen. Y se carameliza un poquito en el horno. Se corta a la medida y se coloca encima del cebollino. Y ahora cogemos el pimiento del piquillo. Lo pasamos por un almíbar al 50%. 50% de agua y 50% de azúcar. Dejamos primero que se caramelice un poquito el azúcar y luego echamos el agua. Lo deshacemos bien. 100 y 100 mejor. 100 de agua y 100 de azúcar. Ponemos el bolcín de azúcar y cuando está caramelizado y está cogiendo un poquito de color, ponemos el agua. Lo diluimos bien, 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 bien y lo dejamos enfríar. Y cuando esté bien frío, metemos los pimientos del piquillo, que son de conserva, metidos dentro del almíbar, en un plato extendido. Se dejan 15 minutos, 10-15 minutos. Y cuando ha pasado ese tiempo, se colocan en una bandeja de horno con un papel antiadherente. Y se meten a unos 160 durante 10-15 minutos, para que se seque bien todo el azúcar que ha cogido el pimiento, se caramelice bien. Y luego eso en el molde, vamos forrando con el pimiento, rellenamos con la ventreja de bonito y ya está, listo. O sea, es una tapa que tampoco tiene una súper complicación. Y el final es este. Este plato es de Paco Roncero. A mí es una tapa que me ha gustado muchísimo, por más que una tapa es un plato, ¿vale? Prácticamente lo vamos a compartir entre dos o tres personas y lo vamos a tomar como tapa. Siempre os digo lo mismo, un plato se convierte en tapa cuando es más pequeño. Para mí no hay una gran diferencia entre tapa y plato, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis nuestra tartín maravillosa de pimiento de piquillo, que ha quedado súper fabulosa. Yo no veo una complicación muy grande dentro de lo que cabe. Vosotros veréis qué os parece. A mí me ha gustado muchísimo, ¿vale? Bueno, y mañana os esperaré, seguramente, os espero con algo muy interesante. Que va a ser un salmón, una ventreja de salmón marinado en miso. Y va a quedar muy, muy, muy espectacular, ¿vale? Venga, pues mañana os veo. Espero que os haya gustado mucho, ¿vale? Chao, chao.